Los preparativos para este 2 de noviembre, Día de los Muertos, ya se están llevando a cabo en los diferentes cementerios de San Salvador. Este año nuevamente, debido al COVID-19, diferentes medidas han sido establecidas para que las familias visiten las sepulturas de sus seres queridos con el menor riesgo de contagio posible. Los cementerios estarán abiertos, ojo, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Solo se permitirá el ingreso de tres personas por familia, con una permanencia máxima de 45 minutos. Por otra parte, las autoridades capitalinas han anunciado que perujeres embarazadas y menores de 12 años no podrán ingresar a los camposantos y que los que ingresen deben presentar su cartilla de vacunación con un mínimo de dos dosis. Si quieren ingresar estas tres personas por familia, tendrán que presentar su cartilla de vacunación y en físico o en digital junto con su DUI. Está prohibida la venta de cualquier tipo al interior de los cementerios. Nosotros vamos a estar regulando todo tipo de ventas en el exterior y obviamente lo vamos a hacer de manera consciente y con las medidas de bioseguridad. Desechos sólidos inicia ya un plan de limpieza desde el 25 de octubre y finalizará el próximo 31 de octubre. Empleados de la comuna capitalina se han desplegado para realizar trabajos de limpieza, pintura, entre otros, para que todo esté listo para el Día de los Santos Difuntos. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.